¿No me pudiste haber visto a mí con Laura Zapata? No, 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 con las dos, las tres. Hablando mal. Las tres. No hablando mal. Y creo que te quedó muy claro. Tú no hablabas mal. No, así como yo te... Yo te dejé hablar. Lamento, déjame, espérame. Yo te dejé hablar, tú me dejas hablar a mí. Sí, te dejo hablar, pero escúchame a mí. No. Porque tú me ofendiste. Te dejé hablar todo este tiempo. Tú me ofendiste, tú me ofendiste, Lorena. Yo no empiezo a trabajar así. Por supuesto que sí. No, por supuesto que no empiezo a trabajar así. Ah, tú no trabajas. Si empezamos esto, lo hacemos bien. A ver, ¿te escucho? Vieron que Lorena no es suavecita. Lorena es fuerte.